Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos Marvel's Battle Wars, el misterio de los Thanos Storms Y os vamos a enseñar lo que es una partida completa Vamos a poner esto un poquito más por aquí, para que cuadre mejor Y bueno, pues aquí tenemos que vamos a jugar con Loki Tenemos aquí su tarjeta Y el personaje Luego también tenemos aquí la Thanos Storm oculta, que os dije que descubriríamos durante la partida Espero no liarla Y luego aquí tenemos pues ya los marcadores y demás Vamos a barajar las cartas, que básicamente son todas en el... bueno, lo que traen en las esferas estas Para un jugador se barajarán todas Ya sabéis que dependiendo del número de jugadores habrá que coger más o menos cartas y más o menos cartas de Thanos Storms Bueno, por lo demás vamos a, como he dicho, barajarlo y lo primero que tenemos que hacer es darle la vuelta a la carta del personaje que ya está activo Y revelamos la primera localización Que tenemos aquí los elfos oscuros Así que ponemos a Loki en medio Lo primero que haremos, como he dicho, es el movimiento después de revelar la carta Y ahora tenemos que decidir con qué resolvemos esta carta Si la resolvemos con mente o con fuerza y demás Voy a dejar esto por aquí Un segundito Aquí está Y bueno, pues vamos a intentar resolverlo con mente A ver, voy a acercarlo para que podáis ver bien las tiradas Si se ve bien el tablerito y demás Y a ver, tenemos que sacar ocho Tengo un más tres Y un diez Bien, bueno, a ver, la primera Bien Tenemos que sacar la ficha Porque lo que viene ahora Bueno, le daremos la vuelta a la tarjeta de Loki Y dice, después de lanzar la moneda de peligro Loki puede volver a lanzarla Y quedarse con el resultado nuevo Así que vamos a lanzar la moneda Y a ver qué es lo que sale Bueno, pues sale oscuridad Bueno, sale noche Y como estamos en noche, mejor lanzarla otra vez Tendremos que quedarnos con este nuevo resultado Y sale día Así que no le añadimos nada Bien, vamos bien, vamos bien Bueno, siguiente intento Le damos la vuelta a nuestra tarjeta de personaje Y pues nada Vamos a seguir con mente Bueno, pues esto es un acierto Voy bien, muy bien La primera superada Bueno, perdón, perdón Lo primero que tenía que haber hecho Era revelar una localización nueva Que esto no lo he hecho Y ahora sí que sí Cumplir la localización Y listo Lo siguiente Lanzar la moneda O sea, de noche Como aquí hay día No relanzo la moneda Bueno, tendría que darle la vuelta A la tarjeta y demás La tarjeta no la voy a dar la vuelta Como estoy solo Me da un poco igual Porque siempre voy a hacer Siempre va a ser mi turno Y no va a ser el turno de otro jugador Así que nada más Siguiente Revelamos la siguiente Carta Que tenemos aquí Boomerang Zombie Tenemos también a Thor Runico Uff Uff Este es 10 Este es más fácil que este La verdad Así que voy a intentar este de aquí Me vengo aquí Con el movimiento Lo sabéis Lo primero es el movimiento Voy a ponerlo para que por ahí Vean el personaje Y intento completar esta de aquí Que es con mente Tengo un más 3 Pues bueno Estoy bien con las tiradas 9 más 3 Superada Y además como tiene una sola La conseguimos Muy bien Muy bien Muy bien Tendremos que lanzar la moneda Sale noche Como sale noche No nos importa Porque esto no aumenta Bueno pues estamos A una victoria De completar el escenario Ni tan mal O sea bueno De completar esta esfera Revelamos el siguiente escenario Que es Los gigantes de hielo Bueno pues Tosa Me voy a venir aquí Que parece más fácil El resto Lo tengo bastante más difícil Así que Me vengo aquí Sí Tengo 20 Más 3 Bueno pues Un 6 Más 3 Son 9 Lo consigo Me vengo aquí Lanzo la moneda Ahora sale el día Así que no me interesa Vuelvo a lanzar Y sale noche Perfecto Pues no No pasa nada Me toco a mí otra vez Revero la localización Y antes de Bueno de De completar esta Voy a intentar Hacer esta de aquí Porque es la que desvelaría La Tano Stone Si me vengo aquí Que en realidad Bueno Lo malo que ya he perdido Esta localización Tendré que empezar de nuevo Pero Es lo mejor para intentar Ya completar todo Muy bien Así que aquí tenemos La Tano Stone Ciudad de Ultrón Y con esto pues Podríamos descubrir Quien se encuentra Debajo de esto Espero no olvidarla Aquí ahora Así que lanzamos el dado Tenemos 5 Más 1 Pues ya fallo Ya sabía yo Que estaba Haciendole demasiado bien Esto lo colocamos aquí Tiramos La monedita Que sale Sol No me interesa Tiramos la moneda otra vez Y sale solo otra vez Ya sabía yo Que esto iba a pasar Si o si Esto por aquí Esto y esto Por aquí Y aquí es donde Se me puede liar Muchísimo Porque puedo perder todo Por intentar completar Esta localización Así que Ni tan mal Vamos a intentarlo A ver Sigo teniendo más uno No hay más localizaciones Que revelar Así que Ni tan mal Pues Efectivamente Fallo Así que No completamos esto Todo por la avaricia De intentar completarlo Por aquí Pero bueno Pierdo esta localización Tengo que lanzar la moneda Sale sol No me interesa Sale luna Esto si que me interesa Así que Nada Bueno pues Me muevo aquí Voy a intentar conseguir este de aquí Que va con mente Tengo un más 3 Pues Aquí viene el 1 Una pifia Bastante guay Esto subimos Lanzamos la moneda Sale luna No pasa nada Y volvemos a intentarla Venga Como falle Estoy Estoy fatal Vale Bien 7 más 3 Son 10 Consigo la primera localización Tengo que lanzar la moneda Si sale sol Se me lía Sale sol Se me va a liar seguro Tengo la habilidad de Loki Que ya sabéis que puedo volver a lanzar la ficha Y me tengo que quedar con la nueva Con el nuevo resultado Pues perfecto Esto La fallo Este Aumenta Fijaros Como se complica todo En un segundo Esta La he fallado Y Pues Nada más Solo me queda esta de aquí Que es lo que voy a intentar ahora Voy con Con velocidad Que tengo un más 2 Tengo que llegar a 10 Bueno 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 Ni tan mal Ahí está Tenemos una estrella Así que Nos movemos Lanzo la ficha Si sale sol Fallamos Y si sale luna Podemos continuar Bueno Luna Perfecto Podemos continuar Y aquí se decide todo Si acierto Completamos el escenario Si fallo Pues hemos fallado el escenario Así que Ni tan mal Vamos a lanzar Venga Venga Necesito un 7 No Perdón Necesito un 8 o más Un dado de 12 Pues va Un 2 Pues ahí está Hemos fallado Y perdemos La localización Al perder El escenario Pues perdemos Y aquí tenemos Lo que hemos perdido Os lo voy a enseñar Para así Pues que sepáis Quién había Quién se escondía detrás De esta Estratanostom Y poco más La verdad es que El juego Bueno Ahora abrimos Y demás El juego Es un Es un juego Bastante sencillo Ya veis que la mecánica Es pues básicamente Tiras el dado Tiras la moneda Y poco más A más jugadores Se complica un poquillo más Pero tampoco Es excesivo Porque se saca una ficha De terreno Por cada jugador Pero también La verdad es que Los jugadores Se pueden apoyar entre ellos Con habilidades Y cosas así Es un juego sencillo Que las reglas son fáciles Pero tienen Un toquecillo así Gracioso Es un juego rápido Sencillo Y a mi me ha gustado bastante Así que bueno Pues no voy a Entraternos más Voy a abrir esto A ver quién sale Y Nos sale aquí Uh Uno de los especiales Oh que guay Aquí tenemos La rana Bueno Thor en modo rana Y además en rojito Muy chulo Era uno de los que quería Bueno quería El Thor rana en normal Pero me gusta que sea Este Que aquí tenemos Que es de De las gemas Del infinito O sea Es como si representaran A las gemas Que aquí lo podéis ver A ver si consigo que Que la cámara enfoque Son todos estos de aquí Son los especiales Que representan pues eso Las gemas en sí Y demás Aquí los veis Todos estos de aquí Pues me ha tocado Esta Muy chulo Muy chulo La verdad Muy guay Así que Nada Aquí vemos ya Pues vamos a revelar La tarjeta Que tenemos aquí Al Throg De infinito Muy guay También es diferente Me gusta La verdad es que Mola Tiene más cuatro Más cuatro en No sé si es Regolpe O algo así A ver un momentito Que característica Era esa En energía Perdón Más cuatro en energía Y más tres en velocidad Está Es bastante fuerte Y Throg Añade un más dos A sus ataques En batalla Con el símbolo Bueno con una pieza De estas Muy guay Es bastante bueno Así que Nada más Esto es El Marvel's Battle Wars Misterio De los Tannostorm La verdad es que Me ha gustado Me parece bastante chulo Tengo ganas de jugarlo A más jugadores Y pasárnoslo Y todo eso Y me parece muy guay Lo bueno que tiene Que ahora aunque Se haya resvelado El misterio De quien se encontraba Y demás Cuando se juega Y aparece Esta carta Pues en lugar De desvelar A un personaje Podemos Liberar Bueno En vez de liberar A un personaje Que esté oculto En estas En estas Tannostorm Lo que usaremos Será un personaje Ya liberado Y podremos utilizarlo En las partidas Así pues Añadimos Más personajes Y que sea Un poquillo más fácil Y que nos ayude Pero muy guay Muy guay Me gusta bastante Así que Nada más Como estaba diciendo Esto es Marvel Battle Wars Misterio de la Tannostorm Si tenéis alguna duda Para qué pregunta O cualquier petición Ponédmelo en los comentarios Y os respondemos al momento Si no Siempre lo digo Que en las redes sociales Estamos activos Y también respondemos al instante Creo que no me dejo más nada Ya al último Recordaros suscribiros Y darle un buen like al vídeo Nos vemos la próxima Adiós